Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo activar la instalación de aplicaciones desconocidas en Android Si tú por algún motivo quieres agregar alguna aplicación a tu Android y no puedes directamente desde la Google Play Store o desde la Play Store o simplemente quieres utilizar una aplicación externa, lo que tienes que hacer es lo siguiente Primero que nada vamos a entrar en las configuraciones de tu teléfono y luego vamos a esperar a que se cargue, presionamos en donde dice aplicaciones y notificaciones esperamos un segundo, presionamos acá abajo en donde dice opciones avanzadas deslizamos y luego seleccionamos la opción de acceso especial a aplicaciones luego que llegamos a este menú lo que vamos a hacer será deslizar hacia abajo o hasta que encontremos la opción de instalar aplicaciones desconocidas seleccionamos esa opción y ahora como lo ves acá abajo tenemos todos los menús o todas las aplicaciones con las cuales tenemos permiso o no tenemos permiso para instalar aplicaciones desconocidas en mi caso la única aplicación que tiene esto permitido es la aplicación de Chrome así que cuando yo intento descargar alguna aplicación la descargo directamente de Google Chrome en dado caso que tú quieras utilizar digamos Firefox seleccionamos aquí en donde dice confiar en esta fuente y listo ahora podemos seleccionar también digamos Whatsapp en dado caso de que nos lo envíen por aquí y ya y por último voy a seleccionar Drive debido a que muchas personas envían aplicaciones a través de Google Drive y bien en sí es aquí donde puedes seleccionar qué aplicaciones vas a utilizar para descargar tus aplicaciones desconocidas o instalar aplicaciones desconocidas o de terceros dentro de tu dispositivo Android y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós